Si soy pobrecito, como Kivel, me voy a morir Lo malo no está al vivo y está pasando trabajo Que lo peor fue el nacido y por eso Yo voy a pasar conchillo, una eternidad por eso Yo voy a pasar conchillo, una eternidad por eso Yo voy a pasar conchillo, una eternidad por eso Baila Baila Si estoy contigo como quieras, la vida sí Si no estoy contigo como quieras, la vida sí Si no estoy contigo como quieras, la vida sí Yo voy a pasar conchillo, una eternidad por eso Yo voy a pasar conchillo, una eternidad por eso Yo voy a pasar conchillo, una eternidad por eso La vida mía es para gozar, yo seré ahora, no seré ahorita, tampoco seré mañana, por eso, yo voy a gozar el muchacho, bulla eternidad, por eso, yo voy a gozar el muchacho, bulla eternidad. La vida mía, que no me la lleve nadie. Nadie nació para siempre Y me dice que nunca moráis por eso Yo voy a pasar con chichas Voy a terminar con eso Yo voy a pasar con chichas Voy a terminar con eso Yo voy a pasar con chichas Voy a terminar con eso